¿Cómo están gente del Planeta? ¿Cómo están? Este, no sé por qué me salió medio charro Fácil por mis hermosos bigotes ¿Puedes afeitar esa vaina por favor? Muffin Te encantaría tener esos bigotes Puedes ir acá Bueno, la cuestión es que hoy nos hemos reunido En un segundo capítulo De El Planeta Tekken Gamer Y vamos a jugar con la Fruity Mobile Vamos a ser del mismo team Muffin y yo Intentamos mecharnos, pero Dijimos, no, ¿sabes qué? Creo que mejor hay que estar unidos En esta primera vez que vamos a jugar ambos Porque sí, claro Tendremos otra oportunidad Donde nos mecharemos Pero en esta hemos decidido ser amiguis Así que Muffin, ¿estás preparada para ganar? Estoy preparada Estamos dejando Somos el Team Planeta contra el mundo Así que tenemos que romper la Muffin Siempre, por favor Ya bueno, entonces vamos a comenzar esta vaina Y a ver qué sale Más bien Cuando salga un O cosas así Durante la transmisión Significa que Muffin Oyo O Muffin y yo Empezamos a insultar O a insultarnos Porque nos están matando Porque hemos estado jugando antes Y afloraba Justamente nuestro gran vocabulario Entonces ya Pedimos disculpas Y ya saben Va a estar Todo bien editado Por nuestra gran Papoy Ahora sí, gente Arrancamos con el Call of Duty Ya Muffin Vamos a iniciar No Bueno Bueno Muffin Muffin ¿Hablas? Ya Sí, aquí estoy Aquí estoy Espera, ¿dónde estás tú? Muffin Ya te vi, ya te vi ¿Por qué? Ya ¿Dónde estás? ¿Por qué qué? Ya te vi Te voy a arrancar Ya, ya, ya ¿Dónde estás Muffin? ¿Dónde estás? Aquí estoy Atrás tuyo ¿Me estás siguiendo? Ya, ya, ya No, sigue ¿Dónde estás? Ya te vi, ya te vi ¡Soy Muffin! Ya, ya, ya Ahí voy Me tiraron una bomba Y me mataron en one Oye, malazo Esto de seguir ¿Estos son más achorados Son más achorados Que los otros? Son más achorados Pero vamos a quedar malazo No, mentira Todo se puede Ya voy, valios Valios, ¿eh? Valios, ¿sí? Que me agarré Me voy Nena, ¿me dejaste sola? ¡Muere! Hasta que me destruye la vida Crece ¿Dónde estás Muffin? Ahí te tengo Ahí Matando, matando a gente Oye, ¿puedes venir? Oye, si nos encontramos en el bus Ahí está, ya te vi, ya te vi Estoy ¿Estás ahí, eh? Estoy donde los rojos Me vas a matar ahorita No, ya te salió Cúbreme, cúbreme Ya, te estoy cúbreme Ahí hay varios Maté, morí Sí Oye, Dios mío Ya, no, te estoy cubriendo Morí, morí Te cubrí, mañas Ya, bueno, está bien Eso es lo importante Me quedé sin balas ¿Dónde estás? Muffin Nunca tuviste, creo ¿Qué falta de respeto es esta? Oye, maldita sea Este Caracho Ya muere, 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 muere Ya, me morí también Pero bueno, maté a alguien Cumplí con mi cometido Muffin, una pregunta No, ¿sabes qué? Tengo una idea Para que me puedas matar a gente Así, a por montones Como que piensa que Son personas que ¿Qué vas a decir? Escúchame Se opondrían a tu matri Nada, no voy a decir No, pero Pero que se opondrían a tu matri Entonces ¿Cómo puedo matar a ti? Sí, caracho Podrían ser Como que Yo, este Me opongo Y tú Parra Y ahí sacas este Ya, Muffin Este es tu sitio, ¿no? Este Este es mi point Ya, ya, ya Vamos Oye, me reventaron ¿Te mataron? Sí, sí Pero achoradísimo Te me enteraron un bombazo Sí, sí A mí me hicieron lo mismo hace poco Oye, esos estamos achorados, ¿no? Sí, oye Supuestamente que estamos en Este Call of Duty for Dummies Creo que hemos Subido de nivel Después del otro Después del No, no Ah, eso es este Pero es malo Ajá Ay, Dios, bebé No, no, no Ahí está Ahorita me matan No, sí Yo no te mato Voy a esperar a que se suba Mi vaina ¡Ay, hola! Hola, Muffin Ya, vamos, Muffin Pero no Estoy a punto de morir Te voy a ir riendo Está disparando Más ganso Al de mi grupo Al de mi grupo Al de mi grupo Oye, hay un Maldito Que está que me revienta Por todos lados Este Granadas Chasu, que me quedé otra vez Mira, mira, mira Este Chequen esta muerte, ¿ah? Te voy a matar Pero de hermoso Mira, ahí está Mira Chao Adiós y No, me mató Ya, me quedé sin balas Ay, Muffin ¿Cómo cuando naciste? ¿Por qué? ¿Cómo cuando nací? Ay, Dios Ya está Ya te vi, ya te vi Muffin Ay, Dios mío Ay, no Muffin, como si fuera la existencia Muérete, bebé ¿Qué te pasa? Ah, son tres contra mí Son cuatro contra mí Me acabo de bajar absolutamente a todos ¿Sí? ¿Qué te digo? El MVP Voy a ser la envidiosa La madre No tengo balas hoy Estoy matando absolutamente a todos Me quedé sin balas Acabo de desperdiciar un arma Random Yo también Nena Ya, ahí voy Caramba Muelan, muelan ¡Muelan! Mujer, Muffin No, me mataron Me mataron Estamos a uno Estamos a uno de ganar Estamos a uno de ganar ¿Sí? Sí Ya, ya vamos con todo Estoy sorprendida que realmente A nosotros nos haya salido nada Creo ¿De qué? O sea, ninguna mala palabra Sí, pero yo creo que ese chiste Es que no debí Somos buenos profesionales O sea, son los nervios Ya ganamos Ya Ya le vamos a pala Moodle 50-18 Y mira ¿Estás preparada para el MVP? Yo hice, yo hice el final kill Ahí está, ahí Chequé el MVP Pum, pum, pum ¿Me separo con mi bigote? Cae, te voy a decir Mira MVP 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 Ahí está Te dije Te dije más El MVP Pero yo también estoy atrás Mira, acá Mira Hay otra cosa Una hermosura Vamos a descargar esta cosita hermosa Para las redes Para las redes Este Ya está Bueno Esta ha sido nuestra primera partida De Call of Duty Si les vaciló Bravazo Y quieren jugar contra nosotros O con nosotros Pónganla acá Digan Oye, este es mi usuario Quedemos un día para jugar Claro Agréguenos Este Yo soy como Arroba el Jorge Aguayo Para variar como en todas mis redes Igual nadie me sigue Así que si quieres ser tú Mi único amigo Además de mafe En Call of Duty Dale Este mafe está como mafe bebecita Este Porque bueno Este Recién el señor este año Entonces Tiene la cuenta de Call of Duty antes Por eso se comporta así Y Si te vas a decir esto Dinos qué juegos te gustaría que juguemos Qué juegos Dices Malazo ¿Qué te gustaría? Cuéntanos Por ejemplo Puede ser ¿Cómo se llaman estos gorditos que se matan? Fall Guys Fall Guys Podemos jugar Este Amonas Lo que tú quieras Ponlo acá Comparte ese contenido Dale amorchito Y ya está Pero así gente Más bien un gustazo verte Igualmente Jugar contigo Un gustazo ser el MVP En todos los juegos que hemos jugado hoy día Afeita del ligote por favor No Tampoco Y nada gente Los quiero un montón Nos encontramos como siempre De 6 a 10 de la mañana En la mañana maldita Lunes a viernes Y de 10 a 1 De lunes a viernes también En Time Pero así gente Chao Adiós We are human Adiós